A continuación, analizaremos el primer módulo sobre condiciones de... Perdón, segundo módulo, sobre las principales modificaciones al informe de servicios complementarios y los avances en su implementación a cargo de Rodrigo Espinoza, subgerente de aseguramiento de la operación del Coordinador Eléctrico Nacional. Adelante, Rodrigo. Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad que estoy un poco nervioso. Como decía alguien por ahí, estoy bueno para ir a robar cascabeles. Pero, bueno, la idea de esta parte de la presentación es mostrarles cuáles son los principales cambios respecto a la versión que emitimos en junio y que, de alguna forma, ya Paulo lo encaminó. Pero antes de partir, me gustaría, digamos, contarles cuál va a ser el contenido de la presentación. Vamos a pasar rápidamente por un contexto normativo. Luego vamos a hablar de la actualización del informe, ¿cierto? y cuáles fueron, luego, las principales modificaciones, los requerimientos. La parte ya de los mecanismos de provisión ya fue, digamos, descrita por Paulo. Y, finalmente, hablaremos un poco de la calendarización para finalizar con los próximos pasos que es lo que nosotros, en este momento, estamos trabajando. La verdad que detrás de todo esto hay trabajo de demasiada gente, no solo de la unidad de modelos de competencia y la gerencia de operación. Ha participado gente de la gerencia de mercado, gente de la gerencia de tecnología e innovación. Y ha sido una experiencia transversal. Así que yo, por eso, le agradezco también la asistencia, porque nos da la oportunidad de contarles todo lo que hemos hecho en este periodo. Bueno, el contexto normativo, básicamente, la Ley General de Servicios Eléctricos, particularmente el artículo 72.7, que describe este nuevo, digamos, contexto normativo para los servicios complementarios. En diciembre del año 2018 apareció la resolución exenta de la CNE en el 801, que es la definición de los servicios complementarios, cuáles son los servicios complementarios con que el Sistema Eléctrico Nacional debe contar a partir de enero del año 2020. Ya se conocía una primera versión del reglamento de servicios complementarios en borrador, pero, finalmente, fue publicado en el diario oficial el 27 de marzo del 2019. Donde se hace una bajada mucho más, digamos, completa de las disposiciones que están en el artículo 72.7. Y el otro elemento importante es la norma técnica de servicios complementarios, que está hoy día en proceso de consulta pública. El plazo final para la recepción de observaciones fue el 17 de septiembre del año 2019. Ahora, en este momento, la CNE está trabajando en la compilación de todo ese cúmulo de observaciones que le pudieron haber llegado. A ver, un poco de en qué estábamos parados y qué pasó el 28 de junio. Bueno, el 28 de junio, por un mandato legal que está en el 72.7, había que emitir el informe de servicio complementario del coordinador. Este informe se envió a los coordinados en unos plazos muy acotados. El 14 de junio se envió para observaciones de los coordinados. Una semana de observaciones, porque teníamos que cumplir con este plazo legal que era emitirlo durante junio. Y bueno, como buenos chilenos, era a fines de junio. Así que el 28 de junio finalmente se publicó, se recibieron, digamos, un número relevante de observaciones, se contestaron todas individualmente. Y este informe es discrepable, hubo 10 días hábiles para discrepar. Y bueno, lo que pasó fue que dos empresas coordinadas en el Eagle Boon presentaron, digamos, sendas de discrepancia en el panel de expertos, que finalmente fueron desistidas con fecha 30 y 31 de julio, luego de una comunicación del coordinador donde se compromete a revisar el informe de junio y emitir una actualización de este en septiembre, que es el motivo por qué estamos sentados todos aquí hoy. En paralelo, el coordinador envió una propuesta de servicio complementario a la CNE que a lo que apuntaba era modificar algunas de las definiciones que están contenidas en la resolución 801. Fundamentalmente tenía que ver con control de frecuencia, algunos servicios que estaban declarados como simétricos, el coordinador está proponiendo que esa restricción no exista, y en algunos otros puntos específicos también los tiempos, digamos, asociados a la prestación de cada uno de sus servicios. Bueno, y finalmente, en septiembre, el 30 de septiembre, emitimos esta actualización. Por otro lado, por el lado más de la remuneración, el artículo 3 transitorio del reglamento establecía que el 25 de septiembre el coordinador debería entregar un monto, digamos, de dinero, ¿cierto?, que tenía que ver con las instalaciones que se habían instruido en el régimen del decreto 130, que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, por una instrucción directa al coordinador, y que debían seguir siendo, digamos, remuneradas para ser incorporadas en el cargo único de servicios complementarios. Ese documento, o esa información, se envió a los coordinados para observaciones, así lo dispone el artículo transitorio, y posteriormente, el 25 de septiembre, se envió a la CNE. En paralelo, está el desarrollo del estudio de costos, que el estudio de costos, el objetivo es remunerar todos aquellos servicios complementarios que hayan sido instruidos de manera directa por el coordinador. Por lo tanto, teniendo en cuenta que se desarrolló en paralelo, este ejercicio, finalmente, es un ejercicio exhaustivo, es decir, se consideró que todos los servicios complementarios podían prestarse por un mecanismo de instrucción directa, y se valorizó todos los elementos de cada uno de sus servicios bajo ese criterio. Ese documento, ese informe, se emitió el 30 de septiembre, y me dijeron que no lo dijera, pero lo voy a tener que decir igual, hay 10 días hábiles para discrepar, y eso termina el lunes de la semana que viene. Así que, vamos a ver artículos que salen disparados acá para empezar a trabajar en ello. La actualización del informe de servicio complementario, que es básicamente lo que queríamos comentarle. El informe de servicio complementario está estructurado, de acuerdo al artículo 43 del reglamento, tiene que tener los elementos que están en la columna de la izquierda, debidamente identificado en ese documento, y se estructuró de la siguiente forma en la columna de la derecha. Esa es la estructura que tiene nuestro documento. Los artículos que están declarados en una letra que yo la veo azul, o sea, como he ido celeste, son los principales elementos, los principales capítulos que fueron modificados. Ya está de más decir que fue el de análisis de competencia, el de cuantificación e identificación de recursos, y también el de calendarización. Sin perjuicio que los otros también fueron tocados, pero de manera más tangencial. Bueno, ¿cuáles son los principales cambios en el informe? La actualización del requerimiento de control rápido. En esta actualización, y luego de todos los análisis que se tuvieron a la vista, no se detectó la necesidad de contar en el Sistema Eléctrico Nacional con este servicio en el periodo 2020-2023. Lo otro fue la cuantificación del requerimiento de control primario de frecuencia. El requerimiento de control primario de frecuencia se separó en dos atributos, un atributo de control primario de frecuencia a los 10 segundos, y un atributo, bueno, el de los 10 segundos tiene que ver con una cuestión bien técnica que tiene que ver con contener la caída de frecuencia ante una contingencia, de tal forma que no se toque el primer escalón de baja frecuencia, que es un requisito que está contenido en la norma técnica de servicio complementario. Y el CPF a 5 minutos da cuenta de que la respuesta, digamos, permanente, o luego de la contingencia, tiene que estar dentro del margen normativo que tiene la frecuencia luego de una poscontingencia que son 49,3 Hz. Ese es el objetivo de ese otro atributo. Bueno, esto da origen a dos montos, a un par ordenado, cada unidad tiene un par ordenado, ¿cierto? Y para estos dos elementos se determinaron dos requerimientos específicos, dos montos. En cuanto al control secundario y terciario, aquí también hubo un cambio en el criterio de asignación de estos dos elementos. La norma hoy día establece que el control terciario y el control secundario se determinan de forma conjunta en base a dos elementos. Variaciones intrahorarias de la demanda neta del sistema y los errores de previsión de demanda neta también de nuestro sistema eléctrico nacional. ¿Qué cambió? Bueno, se asignó directamente el control secundario de frecuencia a las variaciones intrahorarias y al cambiar ese criterio, después se tuvo que comparar el valor obtenido, ¿cierto? al asignar esa diferencia con el monto mínimo de reserva con que tiene que contar el AGC del coordinador. El AGC que digamos que es el automatismo que controla las unidades que están bajo este régimen de operación. Más adelante vamos a estar en el detalle de cuáles son los montos, pero eso es más o menos el cambio importante. Y finalmente el CTF se obtiene como la diferencia entre las variaciones asociadas a los dos elementos, variaciones intrahorarias y errores de previsión de demanda, menos el resultado de la reserva de control secundario de frecuencia. Bueno, está además de decir que también se modificaron los análisis de competencia que ya lo describió latamente, no lateramente, latamente don Pablo. Y finalmente se actualizó también una instrucción directa que estaba contenida en el informe hacia un parque fotovoltaico en la zona de Omeico, que finalmente lo que se optó fue por identificar el requerimiento técnico y ese requerimiento técnico va a ser licitado durante el año 2020. O sea, no hay una instrucción directa. Veamos específicamente qué se cambió. Bueno, esta es la definición de servicio complementario que está contenida en la resolución exenta. Aquí no se ha cambiado nada. Esos son los tiempos tanto de despliegue como de mantención de cada uno de los servicios. Así que ese es el marco. Ahora, ¿qué es lo que se modificó? De la definición, ¿qué es lo que modificó el coordinador respecto a los requerimientos adicionales de esos servicios? No los montos, los requerimientos adicionales técnicos de esos servicios. En particular, como les mencioné, en el caso del control primario, estos dos elementos, estos dos atributos, que son los cuales se separó el servicio de control primario para contingencia, a 10 segundos y 5 minutos, en el caso del control secundario, se asignó directamente las variaciones interhorarias a la definición del monto y adicionalmente se consideró el mínimo de reserva que tiene que contar el AGC del coordinador, que corresponde al bias del sistema, que es un número que vamos a ver más adelante cuánto es, ponderado por la banda de cumplimiento normativo que hoy día son 0,2 Hz. En el caso del control terciario, como les mencioné, se consideran variaciones interhorarias y ruta de previsión y eso fue, digamos, lo más novedoso en esta actualización. Ahora, hablemos de los montos. Bueno, lo que está en azul fue lo que se modificó. El CRF se identificó que no era necesario, así que el monto, digamos, quedó vacante. En el caso del monto de control primario para contingencia para 10 segundos, el monto son 215 MW, más menos porque el producto está definido como simétrico y en el caso de la respuesta permanente o la de 5 minutos, el monto de 275, totalizando un total de 315 que corresponde a la suma de los 275 que es el monto más grande por los 40 que están arriba. En el caso de la reserva del AGC, el valor resultante correspondió a la activación de la restricción del monto del automatismo. Los montos resultantes de la variación interhoraria eran sistemáticamente inferiores a 120 MW, que es el vía del sistema, que son 0.6 MW por cada 0.1 Hz, por la banda de neumatría que es 0.2, eso da 120. Y por otro lado, las rampas sistémicas esas no fueron actualizadas. Ahora, respecto al control terciario, la única diferencia, bueno, obviamente fueron los montos, ¿cierto?, porque salieron de esta revisión, de la revisión de la... descontarle a la variación interhoraria más los errores de previsión, el monto de CSF, y también la definición en los bloques. Ahí como que el bloque 2 antes llegaba hasta las 8.59, ahora llega hasta las 9.59, eso es quizás lo más relevante. Ahora, ¿cómo se explica el cambio? Esto es lo que a ustedes les interesa saber, ¿por qué pasamos de un cierto monto, de un requerimiento de control rápido, a que no sea necesario? Bueno, si nos vamos más atrás, nosotros estábamos en el proceso de hacer todos los análisis, y todos los análisis que se desarrollaron a la fecha de la emisión del informe de servicio complementario de junio, eran avances de los análisis hasta mayo, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para poder completar... Por lo tanto, a esa fecha, los análisis no nos entregaban más luces de qué es lo que podía pasar con el control rápido, pero los análisis complementarios que llegaron después, nos llegaron a la conclusión de que la provisión de este servicio no era necesaria, dado los niveles de inercia que actualmente cuenta el sistema y los que se proyectan. En particular, la conclusión extrema, digamos, llevando esto, haciendo un análisis conceptual, llegan a que recién, con niveles de inercia de los 21.000 MbA por segundo, recién ahí, se podría hacer necesaria la provisión del servicio de control rápido de frecuencia. Es decir, con esos niveles de inercia, el tiempo en que se alcanza la frecuencia mínima del sistema podría estar, por los órdenes de magnitud del tiempo de actuación que tiene el CRF, que es un segundo. O sea, seguimos hablando que esta caída de frecuencia que hoy día, con todas las simulaciones que se hicieron, llegaba al orden de los 6 segundos, recién con 21.000 MbA por segundo llegaría en torno a los 2 o 3 segundos. Y ahí sería justificable que el sistema se proveyera de un servicio de esta naturaleza. Bueno, eso es lo que traté de explicar en el resto de lo que está puesto ahí en la lámina. Respecto al control primario de frecuencia, el elemento fundamental es lo que dispone en el artículo 3.11 de la norma técnica de servicio complementario que les mencioné que hace que ante una contingencia simple generación, una severidad sin congeneración, no se deba tocar el primer escalón de frecuencia que hoy día está en 48.9 Hz. Ante ese escenario, lo fundamental es la respuesta de la unidad a los 10 segundos. Esa es la que permite contener la caída de frecuencia en ese pequeño lapso de tiempo. Y después, bueno, lo de los 5 minutos, la respuesta más permanente tiene que ver con entrar en la banda 49.3 que es la que dispone también la norma técnica como cumplimiento. En base a eso se terminaron dos montos que son los que presenté, 2.15 y 2.75 y que son dos restricciones que deben cumplir ambos atributos de manera complementaria. En el caso del control secundario, como les mencioné, el control secundario se asoció directamente a la variación intrahoraria. Ahí está un poco el detalle. Al hacer esto, esos montos quedaron por debajo del monto asociado a la mínima reserva que tiene que contar el AGC, que son 120 MW. Ahí está el bias del sistema y está la banda de frecuencia normativa y con eso llegamos a que en todos los bloques de demanda que se habían individualizado anteriormente resultó que la restricción son 120 MW, el mínimo de reserva que tiene el AGC. Y en el caso del control terciario, bueno, eso como les mencioné sale por diferencia y eso sí mantiene la lógica de los bloques de demanda. En el caso del control de tensión, aquí la principal, esto a modo de recuerdo, aquí no hubo ningún cambio respecto a la definición y los requerimientos, existen controles estáticos, controles dinámicos, existen consideraciones especiales en aquellos casos en que se está prestando el servicio en ausencia de insumo principal de generación para cualquier unidad generadora. Lo relevante acá fue el cambio que hubo en el criterio asociado a una asignación, una instrucción directa que se había dado en el informe anterior. Aquí lo que hicimos fue dar un pie atrás, o sea, echar marcha atrás y decir que lo que vamos a hacer va a ser identificar el requerimiento, el requerimiento técnico que es básicamente control dinámico de tensión y con eso ir a materializar esta provisión a través de un mecanismo de licitación. Ahí el rol importante lo va a tener la CNE porque es la CNE la que tiene que definir a través del precio de techo cuál va a ser la solución técnica económica eficiente. Eso por el lado del control de tensión. En el caso de la calendarización, bueno, aquí el caso del CRF ya no aplica dado que ya no existe el requerimiento. En el caso de las unidades e instalaciones que participan en el control primario de frecuencia ellas van a seguir haciéndolo. En el caso del control secundario igual, esos son más o menos los órdenes de magnitud de cuáles son las unidades que hoy día ya lo están haciendo 64 el control primario 47 en el caso del control secundario y en el caso del control terciario ahí entendemos que están todas digamos potencialmente habilidades para hacerlo porque se trata de instalaciones que hoy día se manejan con control secundario de frecuencia manual que es lo que está hoy día en el actual régimen o reserva pronta y en el caso de las unidades que hoy día no lo están prestando ellos van a tener que pasar por el proceso de verificación que está dispuesto en la normativa. que son del orden de 36 para control primario y 18 en el control secundario que son fundamentalmente máquinas térmicas. En el caso de control de tensión bueno son las que están participando actualmente de este servicio y está digamos la nota de que solicitará el requerimiento durante el año 2020 para la zona de la zona de domenico en el caso de control de contingencia eso tampoco ha cambiado siguen participando las que hoy día están prestando los servicios de edad por baja frecuencia o por contingencia específica el plan de defensa contra contingencia crítica y o extrema ya ahí está solamente la contingencia crítica sí y en el caso del edad por su frecuencia una vez materializada la adecuación que disponga el estudio de edad se procederá a materializar esa adecuación a través de una licitación porque el mecanismo para esa para esta prestación es competitivo en el caso del plan de defensa contra contingencia extrema de la zona norte eso se va a desarrollar durante el año 2020 y se emitirán las cartas con la instrucción durante octubre de este año para los coordinados que están involucrados en ese plan finalmente en el plan de recuperación del servicio están las instalaciones que hoy día están y la unidad que está pendiente que tiene que digamos regularizar la situación es la central termo pacífico que es un cambio en una instrucción original que había a otra unidad pero resultó ser más eficiente hacerlo con este grupo de unidades que son motores eso por el lado de la canalización ahora en los próximos pasos estamos parados acá en la parte de de revisar las observaciones que nos van a llegar el 21 de octubre terminan el periodo de observaciones a este informe a esta actualización nosotros nos vamos a tomar un tiempo en poder resolver las consultas y adicionalmente en paralelo tenemos que trabajar en la emisión de los instructivos técnicos del proceso de verificación la norma técnica dispone un plazo de tres años para verificar a toda la instalación del sistema para la prestación de cada uno de los servicios complementarios que el sistema necesita y el plazo empieza a contar de que se publica la norma técnica y que el coordinador emite estos instructivos técnicos o pliegos técnicos así que nosotros estamos trabajando en eso y ese es un elemento que también es importante destacar ahora en cuanto a la actualización bueno hay que tener en consideración cuándo se va finalmente a salir emitida la norma técnica de servicios complementarios igual a hacer los contenidos digamos a firme no los que hoy día conocemos el proceso de consulta ¿cierto? y adicionalmente existen estudios de la norma técnica que hoy día van a ser la norma técnica de servicios complementarios que son básicamente el de control de frecuencia y de control de tensión que está previsto por el coordinador emitirlo en octubre el primero y el segundo durante noviembre así que todas esas cosas tenemos que también conciliarlas con la actualización de nuestro informe o nuestra versión de noviembre adicionalmente hay otro elemento que también es importante y es que la CNE hoy día cuenta con una propuesta de servicio complementario que es la que le mencioné y eventualmente puede tomar la decisión de modificar algunas de las definiciones y en el escenario que se modifiquen estas definiciones bueno ahí también hay un espacio para rehacer o reformular o reformular alguna de las análisis que se han desarrollado así que eso también es un espacio de incertidumbre que tenemos que conocer nosotros esperamos que durante este mes o principios de noviembre bueno y lo otro tal este informe es discrepable es discrepable en su versión definitiva lo fue en junio en la versión de noviembre también va a haber espacio de dos semanas para que los coordinados puedan recurrir al panel de expertos bueno y finalmente se espera o sea no se espera el primero de enero va a llegar a menos que pase algo muy raro ¿cierto? pero el primero de enero va a llegar y el régimen va a tener que estar en funcionamiento así que nosotros esperamos poder cumplir con todos los plazos que nos hemos dado ahora ¿cuáles son los próximos pasos? bueno está la publicación de los estudios que les mencioné el de control de frecuencia y control de tensión el control de frecuencia está proyectado para emitirse observaciones en los próximos días o sea que se cierre durante octubre y el de control de tensión durante noviembre ahí tenemos que conversar bien las fechas para poder hacerlo coincidir con el de la el de la actualización de nuestro informe de servicios complementarios el calendario instructivo de verificación como les comenté tiene que definir también plazos y los documentos que se van a que se van a aplicar para el proceso de verificación y nosotros esperamos eso liberarlo en noviembre de este año la actualización la que les mencioné vamos a hacer digamos hoy día hay un compromiso que está en la carta que dice que durante la segunda semana de noviembre por eso digamos ese compromiso tenemos que revisar lo que tenemos que ver si tenemos todos los elementos sobre la mesa va a poder emitir con certeza ese documento el otro aspecto relevante es que va a haber otra jornada técnica que se va a desarrollar durante fines de noviembre principio de diciembre y que va a estar orientada a presentar la plataforma de subasta la plataforma de subasta coordinador es un proyecto relevante ya el lunes de esta semana se envió a las empresas coordinadas una carta con una declaración jurada que tiene que ver con oficializar a los usuarios que van a poder presentar oferta en esta plataforma esta plataforma hoy día está trabajando el coordinador en conjunto con una empresa internacional una empresa una empresa Atos entiendo que acá hay profesionales de Atos que están de visita ellos son de España o sea no de visita están trabajando pero están ayudándonos a poder echar a andar esto en el corto plazo y bueno ya van a haber instancias de capacitación se van a entregar credenciales y se va a comenzar con un proceso de marcha blanca finalmente bueno este es como un disclaimer aquí hay un tema que es la eventualmente que la CNE emita dentro de este periodo alguna modificación a las definiciones que hoy día ya conocemos eso eventualmente podría gatillar algunos cambios pero que por ningún motivo pueden comprometer el plazo digamos de inicio del régimen que es el 1 de enero de 2020 eso es un poco lo que resumen los próximos pasos y aquí ahora yo voy a hacer un pequeño no un pequeño paréntesis sino que quiero destacar lo que dije al principio que esta tarea ha sido una tarea transversal en la organización que le agradecemos a las empresas coordinadas a los interesados a los consultores que hayan tenido el tiempo para juntarse con nosotros en esta instancia para conocer de primera mano qué es lo que estamos haciendo porque hay una cosa que yo he aprendido en todo este proceso cuando nos juntamos a hablar de servicios complementarios si se juntan cinco personas aparecen seis opiniones y eso y eso al principio me parecía un poco frustrante pero ya ahora ya me parece un poquito más gratificante porque ahora ya no son antes eran diez ahora son seis opiniones no diez y finalmente agradecer también especialmente al departamento de control de la operación que ha puesto no va a ser como Churchill no va a ser sangre y suave y lágrimas no pero sí ha puesto un tremendo esfuerzo en esto en sacarlo adelante y bueno fue un poco injusto porque no mencioné todo el resto pero quería hacer ese reconocimiento público ahora vamos a las preguntas muchas gracias Rodrigo comenzamos con las preguntas pueden hacer preguntas indistintamente a Rodrigo o a Paulo según como consideren y también les hago llegar hay alguien que no haya podido inscribirse que quiera recibir la presentación en alguna parte por allá eso y las preguntas comenzamos las preguntas también no hay ninguna pregunta fue muy clara la presentación de Rodrigo parece súper clara o a Paulo por allá buenos días mi salta quería preguntar un poco sobre la carta que enviaron para la inscripción de la plataforma a todos los coordinados básicamente si se está considerando que los PMGD o PMGD puedan ofrecer servicios complementarios en esa plataforma la verdad la verdad que el grupo de agentes de interés son fundamentalmente empresas generadoras que no cuenten con autodespacho garantizado normativamente o sea eso un poco deja fuera a los PMGD sin perjuicio que creemos que siendo un mercado competitivo y ahí a ver si después me ayuda Paulo creemos que si el PMGD tiene la intención de participar no vemos y tenemos que checarlo ahí con el área legal algún impedimento para que eventualmente pueda manifestar su interés pero nosotros ir a pedirle a alguien que lo haga eso está fuera de nuestro digamos atributo normativo por el tema del autodespacho ¿alguien más alguna consulta? Hola buenas tardes consulta respecto al al mecanismo actual hoy en día se remuneran los servicios complementarios y eso va a cambiar el uno el uno de enero los que ya se remuneran cambian o participan de otra manera ¿cómo es ese cambio? Sí a ver los actuales servicios complementarios son digamos se rigen por un mecanismo de instrucción directa que es lo que considera el decreto 130 ¿cierto? y que en el escenario en el nuevo régimen si el coordinador excepcionalmente necesita que se provea ese servicio por instrucción directa va a seguir siendo así y se va a seguir pagando de acuerdo al estudio de costo que es el mismo estándar que tenía el decreto 130 ¿ok? en los casos de los servicios que sean subastables o licitables lo que se va a remunerar es el monto que es ofertado por la empresa correspondiente ¿ya? y el monto que se digamos que sea licitado o subastado es el que se se le va a entregar como remuneración no otro ningún otro valor hola Rodrigo hola en el tema de la calendario instrucción de verificación esto va a ser un procedimiento similar a lo que se realiza hoy día con temas de potencia máxima mínimos técnicos ¿sí? bueno te agradezco esa pregunta porque eso es noticia en desarrollo hoy día los anexos técnicos a los que tú haces referencia tienen una parte donde dice que el coordinador contrata ¿ya? eso de alguna forma nos vincula como coordinador a ir y contratar a un experto técnico para ir a desarrollar las pruebas de potencia máxima determinación de mínimos técnicos en los casos que correspondan en particular el documento la norma técnica contiene un anexo técnico que se llama anexo técnico de verificación de instalaciones donde dispone que son las empresas coordinadas las que tienen que contratar a estos expertos ¿ya? y el rol que juega el coordinador ahí es un rol más bien de validar que los expertos técnicos que presenta la empresa coordinada tengan algún digamos grado de independencia algún grado de conocimientos técnicos para realizar el trabajo pero el mecanismo por el cual se contratan eso va a depender de las condiciones de contratación que cada empresa tenga para su proceso ya no depende de nosotros perdón pero las potencias máximas o lo otro ustedes le pedían a los coordinados una tena lo que sea y ustedes hacían el proceso sí claro porque como te decía en el anexo dice que el coordinador contrata y ese era el mecanismo que estábamos usando pero en este caso en el caso de acá no es así en este caso son los que los que contratan son las empresas coordinadas y nuestro rol en esto es verificar que la terna de expertos que ellos propongan tenga cumpla con algunos requisitos técnicos fundamentalmente como el tema de independencia y la independencia sí claro buenos días Carlos Correa de Mineral Abra ¿qué debiéramos esperar como clientes libres a partir del primero de enero del 2020 en nuestras facturas? ¿qué cambios importantes? o sea lo del 25 de septiembre lo que se entregó a la cena el 25 de septiembre les pega directamente porque es parte del cargo único servicio complementario que va a la tarifa de los clientes finales no solo los libres también los regulados eventualmente si por ejemplo en el año 2020 se materializa un control dinámico de tensión en esa cierta zona del sistema ese monto de esa licitación también va a pasar a cargo único y cualquier instalación que el coordinador licite y que involucre en una infraestructura también va a ser parte del cargo único también va a ir a la cuenta de los clientes finales ahora en principio hoy día lo que está sobre la mesa es el valor que te mencioné que se envió el 25 de septiembre ahí te puedo hacer una idea de cuánto el monto en dinero del cargo que se calculará no sé qué no es una buena noticia pero hola mi nombre es Tomás Ávila de la ORELEC en la medida en la que se han ido incorporando centrales al sistema y el proceso de conexión que tienen bueno ante los sistemas separados hoy en día juntos el proceso de representación matemática desde la central ha ido cambiando y la norma también ha ido cambiando y evolucionando con el tiempo y hoy en día hay centrales que están más representadas que otras ¿cómo lidian con la incertidumbre al momento de basarse en modelos matemáticos para la estimación de la reserva o decir que un servicio no se requiere? buena pregunta voy a tratar de responderla porque tiene dos elementos tiene una arista económica que aquí no la no la mencionamos aquí solamente el requerimiento se definió en función de características técnicas que tiene que tener el sistema ahora yendo un poco a tu pregunta nosotros vamos a seguir haciendo nuestro nuestro trabajo de operar a mínimo costo el sistema en base a la mejor representación que tengamos de los atributos de cada una de la unidad del sistema ahí se pueden hacer mejoras estamos haciendo mejoras en los pronósticos de demanda en los pronósticos de unidades de centrales ERB ¿cierto? y vamos a incorporar también estas restricciones en el proceso de optimización en el caso particular que sean subastables con los precios que la empresa informe ¿ya? eso es lo que te puedo decir respecto a la parte más bien de minimización de costos no sé si eso te deja claro o apuntado a otro lado tú querías ¿no? considerada en las variaciones de la demanda y que se considera la demanda neta ¿no es cierto? y desde ese punto de vista la variación de la demanda neta está considerada en la estimación de los montos de reserva ¿eso? sí, bueno en verdad eso es como la parte económica yo me refería un poco más a la parte técnica dado que cuando uno ve el informe por lo menos en la estimación de la reserva como que uno se basa en un modelo de power factory en definitiva a un estudio y ese estudio obviamente cuando uno dice no sé por ejemplo el informe dice dado que la idea es que las unidades por norma tienen que responder previo a los 10 segundos y más o menos la reserva mínima el tiempo es como de 8 segundos antes de que toque el primer escalón de DAC eso uno lo puede asegurar cuando tiene una representación matemática correcta ojalá la mayor cantidad de centrales entonces dado que la base de datos del coordinador siempre está en contacto de actualización y hay centrales antiguas que por ejemplo han modernizado su sistema de control que eso no está actualizado hoy en día hay un nivel de incertidumbre técnica en los modelos matemáticos y eso yo la verdad no sé cómo se traduce al momento de hacer esa incertidumbre no sé cómo se traduce esa es la pregunta sí, mira afortunadamente esto tiene dos elementos tiene un elemento que es el proceso de verificación o sea hoy día nosotros no estamos basando en resultados de simulaciones digamos dinámicas del sistema con modelos homologados de las unidades pero una vez que entremos en el proceso de verificación se van a hacer pruebas reales de cuáles son los reales aportes ahí vamos a ver la verdad de cuánto es lo que efectivamente cada unidad aporta a un fenómeno dinámico en particular entonces esto y esto va en régimen o sea el próximo año vamos a volver a repetir los análisis y eventualmente podemos llegar a que con un conjunto de unidades que verificamos y vimos que en realidad no se comportan como los modelos homologados puede que lleguemos a la conclusión que si sea necesario eventualmente contar con un servicio de otras características Gracias ¿Alguna otra pregunta? Bueno le damos las gracias a Rodrigo y a Pablo les haremos llegar las presentaciones y si por alguna razón no les llega pueden buscarla en la sección novedades de la página web del coordinador www.coordinador.cl es la noticia que va a haber sobre este taller muchas gracias por venir y por su tiempo hasta luego muy bien que va a haber